Zavala, Onda Rivía, hoy. Es frecuente que en el nacimiento de los pueblos y en el suceder de sus avatares urbanos se produzcan algunos hechos trágicos. En este sentido, el llamado Choco de Zavala, en Onda Rivía, tiene ya hoy el carácter de un lugar poco menos que mítico que pone a nuestro alcance la comprensión de los sacrificios que viene comportando la historia de González Ría, de manera que ello nos ayuda a prefigurar su porvenir. Resumiendo, podríamos decir que Jesús Márez Zavala es hoy un recuerdo para el futuro, pero que también forma ya una parte alícuota muy destacada de ese futuro. Yosu, este pueblo no te olvidará. Escrito el 20 de agosto de 2016, Alfonso Sánchez. Gracias.